En la torre, venimos a ver las mariposas monarcas en Valle de Bravo. ¿Nos acompañan? Aquí están mis boletos, adultos 100 pesos, niños 70. ¡Vamos! Pues ya llegamos aquí a las mariposas monarcas, pero hay dos maneras de subir, caminando o con caballos. Y mis hijos quieren ir en caballo. ¿A dónde te vas a subir? En un caballo. ¿A qué venimos? A ver a las qué. Las mariposas monarcas. Oigan, sí tenemos que venir en caballo porque de verdad sí está mortal la caminada. ¡Mortal! Oigan, ya desde el recorrido en caballo se ven las mariposas, ¿verdad, Diego? Sí. Acabamos de estacionar los caballos. Vamos a caminar 15 minutos más hacia arriba para ver las mariposas monarcas. Y ahí vamos. Oigan, estamos a punto de entrar a ver a las mariposas monarcas, pero a partir de este momento tenemos que guardar silencio porque las espantamos. No podemos tomar fotos con flash porque se espantan. Nada más podemos estar 10 minutos ahí. Ya nos dijo la guía, así que pues vamos con el recorrido. Oigan, aquí estamos subiendo para ir a las mariposas monarcas. Es una subida muy, muy empinada y está muy cansada. Pero ahí vamos. Oigan, aquí estamos subiendo para ir a las mariposas monarcas. ¿Cómo vamos, Raxi? ¿Cansada? Sí. ¡Ay, sí! Ya casi llegamos, ya casi. ¡Adiós! 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 No saben qué belleza. ¿Te gustó venir? Sí. ¡Yay! A ver, quiero que me digan qué les pareció esta experiencia, el caballo, las mariposas. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¿Les gustó mucho? ¡Sí! ¿Qué fue lo que más te gustó? Andar en caballo. Eso. ¿A ti, mi Rex? Las mariposas. ¡A mí todo! ¡Eso! ¡Pues vámonos a Lodge! ¡Corran, corran! Pues ya acabamos el recorrido, estuvo increíble, cansado, pero de verdad vale muchísimo la pena. Vengan con sus hijos, con su familia, ¿verdad? El trayecto del caballo está padrísimo. Las mariposas están espectaculares. Y les voy a decir, lo que cuesta el caballo, el viaje redondo que es de ida y de regreso, 300 pesos. Y la verdad, los vale. Así que, si vienen, les voy a dejar todos los datos aquí del santuario de las mariposas. Piedra... 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 ¿Piedra edrada? Sí. ¡Piedra edrada! Yo muy segura de mí misma. Este... Y la verdad es que hacen una hora y media de México. Vale mucho la pena. Una experiencia diferente. Y está increíble, ¿verdad, mi Rex? ¡Sí! 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 ¡Sí!